Bienvenidos a nuestro canal Con ustedes La hormigonera Más reforzada De todo el país Sin dudas RF 165 SP Es la hormigonera Más pesada De todo el país En esta ocasión lo que queremos Es mostrarles Realmente lo que es la máquina Vamos a empezar por el tacho Por sus paletas Miren el espesor El espesor de las planchuelas Es increíble Realmente es increíble Bueno esta máquina Cuenta con un tacho de 165 litros Muy grueso En chapa de 2 milímetros de espesor Mientras que el fondo De su chapa También es de chapa obviamente Pero es de 5 milímetros de espesor El capó también es muy grueso Está abulonado No soldado Como en las máquinas Tradicionales Máquinas De uso liviano El chasis Está fabricado en hierro UPN Como pueden verlo Es Desde día casi Inmortal La rueda es maciza Es de llanta de chapa Con aro de goma compacta Tiene eje macizo No de caño Eje macizo Muy resistente Muy resistente Tiene un refuerzo Para toda la El eje del chasis Tiene un refuerzo Muy bueno Ahí se puede ver Bárbaro Realmente es indestructible Por aquí les vamos a mostrar El motor Que cuenta esta máquina Realmente es muy pesado El motor que cuenta esta máquina Es un motor Les cuento Es un motor de servicio continuo Por ejemplo Es un motor que utilizamos En un compresor En un compresor grande De 150 litros Por ejemplo Tiene una llave Normalizada Muy buena Su ficha La base del motor No son planchuelitas No es una chapa Finita Plegada Sino que es una chapa Muy gruesa Y tiene el sistema antiguo Que se utilizaba Para regular correa Que es tuerca Y contratuerca Esto ya no se ve más En el mercado Hace años Que no lo vemos En su chasis Que es la parte El corazón de la máquina Vamos a mostrarles Tiene doble Travesaño De chasis Doble travesaño En realidad Tiene triple travesaño Pero Siempre contamos Los travesaños Del chasis Son los que sujetan La caja Por terrodamientos Grande La cual Obviamente Tiene un eje Bastante grande Bastante importante Se ve un alemite También Bien orientado Para poder engrasar Y Tiene un anillo Seger O sea que para desarmar También es muy fácil De desarmar Esta máquina No es Solamente una máquina Fuerte Y blindada Sino que también Es una máquina Muy Muy fácil De desarmar Y de poder Reparar Incluso hasta en obra El volante Es de fundición Como pueden ver La textura Es un volante De fundición De hierro Es increíble Que traes un volante De fundición De hierro Porque no se ven más Hace años Y tiene caja Por terrodamientos También Como antiguamente Se construía La caja Miren el espesor De la caja Es más gruesa Que mi dedo Y esta misma caja Está bulonada Como se hacía Antiguamente O sea que si se Reventara Un rulemán Que dudo que Pase En este caso Se puede Retirando Esos dos bulones Se puede Reemplazar El rulemán Muy fácilmente Los engranajes Son helicoidales Lo que permite Un muy bajo ruido Y una máxima duración Es una corona De tres rayos Muy buena Muy gruesa Y muy resistente Muy bien lograda Esta máquina Sinceramente Es la máquina Más reforzada De todo el mercado Sin dudas Es muy grande La máquina Es muy grande El contenido Que puede mezclar Y sinceramente Es Es una máquina Para trabajar Sin duda Recuerden que Pueden ver Más especificaciones Técnicas Como así también El precio E imágenes De la máquina Los pueden ver Todos En el link Que les vamos a dejar Aquí abajo Que es www.tremix.com.ar Contamos con stock Disponible Para entrega inmediata Cualquier consulta O duda Que tengas No duden En comunicarse Con nosotros Hasta luego